10 de la mañana con 4 minutos, seguimos con más aquí en Hola El Salvador. Y miren niñas, vamos con nuestra sección Mito o Verdad. Ya estamos listas y le damos la bienvenida a la doctora Lilian Orellana. Doctora, qué gusto que nos está acompañando en este miércoles. Hoy con un tema bastante interesante, la menstruación ecológica. Yo nunca había escuchado ese término. ¿Y yo? ¿Cómo que ecológica? Bienvenida, doctora. Muchas gracias, un gusto como siempre compartir con ustedes. Pues realmente hablar de menstruación ecológica, ¿verdad? Es un boom o un movimiento donde lo que se quiere es tratar de cuidar al planeta y mantener nuestro organismo en las mejores condiciones. Y pues aquí está todo enfocado alrededor de ya no utilizar toallas sanitarias, de no utilizar tampones, sino que hoy hay otras alternativas. Exacto, la copa. Hay un tipo de capuchón que también se puede utilizar. Lo que se busca es hacer todo más sostenible. Hay panties o bragas especiales para utilizar durante la menstruación. Y yo pensaba un poco, ¿verdad? Que quizás volvemos a la época de nuestras abuelitas, donde ellas... Yo recordaba que mi abuelita decía que hacían como unos trapitos, por así decirlo. Y que los colocaban en la ropa interior y los lavaban, ¿verdad? Porque no podían accesar a las toallas sanitarias o no existían las toallas sanitarias. Es un tema muy interesante sobre todo porque ahora hay mucha innovación, gracias a Dios, ¿verdad? En el tema de la menstruación, incluso nuevas técnicas que algunas personas están ocupando con... También he escuchado lo del sangrado libre, algo así creo que se llama. Entonces hay mucho de lo que nosotros debemos informarnos y también hay muchas otras cosas que debemos desmentir. Por eso tenemos nuestro mito de realidad. Hoy vamos a aprender a ver qué tanto sabemos. Así es. De verdad que hay mucho de qué hablar sobre esto y creo que es un cambio de cultura, un cambio de pensamiento para las nuevas generaciones, donde yo tengo pacientes que realmente ya no utilizan toallas sanitarias, sino que lo de lo más común es la famosa copa menstrual y tiene muy buenos resultados. Y hablando de economía y de sostenibilidad y de ecología, pues realmente es una muy buena alternativa. Ok, estamos listas entonces para iniciar con lo primero. Ok, bueno, primero, la menstruación ecológica o sostenible es un modelo o movimiento que tiene como principal objetivo el cuidado de nuestro planeta como el de nuestra salud íntima. ¿Esto es mito o verdad? Yo creo que es verdad, porque hasta con el nombre, menstruación ecológica, entonces pienso que va basado en cuidar a nuestro medio ambiente, uno por la eliminación también de ciertos materiales. Así es, verdad, definitivamente eso es verdad. Y como mencionábamos al inicio de la plática, lo que se busca es ya no utilizar toallas sanitarias, no utilizar tampones, sino que utilizar métodos que puedan ser reutilizables, por así decirlo, que van a ayudar a cuidar el planeta y que también nos ayuden en nuestra salud. Porque muchas mujeres consultan, por ejemplo, por irritación por las toallas sanitarias. No sé si a ustedes ya alguna vez les ha pasado, pero hay toallas con olor, toallas que tienen aloe, que tienen manzanilla y las pacientes ya consultan posteriormente la menstruación porque se han irritado, ¿verdad? También recordemos que el pegamento que tienen estas toallas para poderse adherir a la ropa íntima también pues está asociado a que puede causar problemas de la salud a largo plazo. Así que vamos enfocadas a ser lo más naturales posibles. La siguiente dice, una mujer menstrua aproximadamente 40 años de su vida, lo que significa que puede llegar a utilizar entre 6.000 y 9.000 compresas y tampones desechables durante los años fértiles. ¿Es esto verdadero o falso? Una mujer menstrua aproximadamente 40 años de su vida, lo que significa que puede llegar a utilizar entre 6.000 y 9.000 compresas y tampones desechables durante 40 por... Vamos a hacer cuenta de matemáticas. Yo creo que es verdad, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mucho, mucho. Realmente sí, ¿verdad? O sea, esto es cierto. Se dice que podemos llegar a utilizar entre estas 6.000 a 9.000 de toallas o tampones. Es bastante. Es bastante. Y recordemos que estos no se biodegradan. O sea, la toalla sanitaria tiene además de un algodón sintético, una cubierta de plástico que no se biodegrada tan fácilmente, igual que el tampón, que muchos pueden creer que solo es algodón. Sí es un algodón, pero es también sintético y tiene ciertos componentes para mantenerse estructura. Entonces se dice que para que se degrade un tampón pueden tardar hasta 20 años. Sí. ¡Wow! Y imagínense todo el daño que nosotros hacemos. A nuestro planeta, ¿verdad? Y cuántas mujeres habemos en el mundo y obviamente cuántas menstruamos. Y dependerá también mucho de la frecuencia que cada mujer se cambie su traje sanitario. Y hay más población femenina que masculina. Definitivamente. Y si a esto yo le agregaría, ¿verdad? Aquellas mujeres que utilizan un protector diario, valga la redundancia, todos los días de su vida, ¿cuánta contaminación generamos realmente en nuestro medio ambiente? Ay, Dios mío. Muchísima. Muchísima, ¿verdad? Ay, no, ya nos ha dejado en qué pensar. Sí, yo estoy así calculando ahorita toda la contaminación. Y bueno, que no es culpa de nosotros. Al final, ¿verdad? Es algo del cuerpo. Natural, sí. Pero sí podemos hacer nosotros una diferencia con las diferentes opciones que tenemos. Así es. Podemos hacer un cambio. Y creo que desde la educación en las niñas, ¿verdad? Podemos ir tratando las mamás o en las escuelas, ¿verdad? De ir cambiando el chip de utilizar tanta toalla sanitaria y utilizar otras alternativas que hoy hay disponibles. Perfecto. La siguiente. La copa menstrual, las compresas de tela, ropa interior menstrual o esponjas marinas son alternativas para evitar el uso de compresas y tampones? ¿Falso o verdadero? Yo diría que es verdad, pero nunca he ocupado nada de eso. No, ni tampoco tengo conocimiento de qué son las esponjas marinas ni cómo es la ropa interior menstrual. Yo la he visto, que es lavable. Es lavable, ¿verdad? Pues la respuesta es verdadera, ¿verdad? La copa ya está ampliamente conocida, ¿verdad? Y luego tenemos las compresas de tela que son, como decía, lo que hacían nuestras abuelitas, ¿verdad? Hay un tipo de toalla que se puede lavar, ¿verdad? Se puede reutilizar y también hay ropa interior que ya viene fabricada con un tipo de cubierta especial para absorber el flujo menstrual. Hay de diferentes, si es flujo menstrual suave, si es moderado, si es abundante y pues aquí el único detalle será el tema del lavado, ¿verdad? Que muchas veces puede ser que la mujer pues no quiera estarla lavando, pero sí existen. Y las esponjas marinas, que es lo menos conocido, es un tipo de esponja que crece dentro del mar y que sí se ha utilizado para ser introducido, para poder detener ese flujo menstrual y también es relavable o incluso pues desechable, pero esta como es orgánica, obviamente no contaminará el medio ambiente. ¡Wow! Esas son de las menos conocidas. Así que alternativas hay, vea, lo que hay que hacer es como el cambio de chip, de decir, bueno, voy a lavar, igual que la copa menstrual, pues este es un receptáculo, ¿verdad? Donde queda recogido el sangrado menstrual y hay que vaciarla y luego hay que lavarla antes de utilizarla del nuevo ciclo y posterior a que ya ha pasado ese ciclo. Lo que quiero es como cambiar la mentalidad, decir, o sea, si mi menstruación realmente no es algo sucio, sino que es un desecho normal de mi cuerpo, que si yo tengo los buenos cuidados y la buena higiene, no voy a tener problemas de infecciones ni nada por eso. Vamos con la siguiente, la copa menstrual. La copa menstrual es una alternativa ecoamigable para ser utilizada durante la menstruación. Está fabricada de silicona médica, ¿verdad? Orgánica e hipoalergénica. ¿Esto es falso o es verdadero? Yo creo que es verdad. Así es, ¿verdad? La copa menstrual, como mencionábamos, creo que es la alternativa más conocida. Sí requiere que la mujer aprenda a conocer su cuerpo, que la mujer no tenga temor de introducirla y quizás las primeras veces tendrá que usarla acompañada de una compresa o de una toalla, pero cuando ya se acostumbran, realmente los resultados son muy buenos. ¿Cómo es el cuidado de una copa menstrual? Esa se puede, si tú andas en la menstruación, te la colocas y la puedes vaciar dos o tres veces al día. Como es un receptáculo, ¿verdad? Cuando la vacías, la descartas en el inodoro, ¿verdad? Y luego la puedes enjuagar y te la puedes volver a colocar. Pero una vez tu menstruación pasó, hay que hervirla por lo menos 30 minutos y guardarla en un lugar fresco y seco, ¿verdad? Aislada, para que cuando venga la otra menstruación, también tienes que lavarla previo al próximo uso y pues básicamente es estarla lavando, reutilizando, guardando y tiene una duración. Pero nos podemos adaptar siempre a los cambios, ¿verdad? Creo que eso va a ser lo más difícil, pero una vez nos adaptemos va a ser fácil y lo vamos a ver también en los beneficios económicos que nos vamos a estar ahorrando mensual todo ese dinero. Claro, ¿verdad? Y hay de diferentes tamaños, así que de acuerdo a la altura, al tamaño de tu vagina, tú puedes escoger cuál es el tipo de copa que más te conviene para evitar escurrimientos y pues tú andas protegida. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí tenemos también otra opción y sobre todo que se decía que era alergénica, ¿verdad? O sea que pues a veces algunas personas piensan que puede darle algún tipo de alergia o algo así. Entonces es de ir probando también estas nuevas técnicas y ver cuál se puede acoplar más a nuestro estilo de vida. Claro, la verdad que particularmente yo pienso que quizás la copa es de las mejores y de las más aceptadas porque no requiere que tú estés lavando ropa interior, que estés en contacto realmente con grandes cantidades de sangrado menstrual, sino que únicamente la vacías, obviamente la limpias, la lava, ¿verdad? La hierves y la guardas. Es como un poco más práctica. Sí, se ve más práctico. Vamos con la siguiente. La siguiente, dice. Hablando siempre de la copa menstrual. ¿El tiempo de vida de la copa menstrual es de aproximadamente 10 años? ¿De 10 años? Esa ya la habíamos dicho en la pregunta anterior. Realmente sí, ¿verdad? Se dice que puede durar de 10 hasta 15 años dependiendo del cuidado que tú le des. Recordemos que hay diferentes marcas en el mercado, ya hay unas que están aprobadas por la FDA y pues sí es una muy buena alternativa en cuestión de salud, de economía y de cuido del planeta. Bien, vamos con la siguiente. Pues realmente teníamos básicamente cinco preguntas, pero vamos a hablar, vamos a pensar en otra. Vamos a ver, si consideramos que la menstruación ecológica puede llegar a desplazar a todas las toallas o los tampones que hemos utilizado en tiempos anteriores. Yo creo que sí, puede ser verdad, porque así como vino a los bebés, yo me acuerdo que antes con todos mis primos, eran así de tela, o sea, los diapers de tela, la lavaban y todo, y ahora no se ven, o sea, es rarísimo que se vean porque vino a desplazarlos ahora estos que son desechables. Entonces yo creo que podemos volver a las raíces, podemos volver a antes para eliminar todos esos productos y así como va creciendo y la gente y esas generaciones que se están preocupando por el medio ambiente, creo que sí pueden llegar a un momento, tal vez no dentro de 10 años, pero sí puede llegar a un momento para desplazar todo lo que estamos utilizando por cosas más ecológicas. Así es, verdad, y buen punto el que tú hablas, por ejemplo, de los pañales para los niños. Bueno, ya nos pone a pensar en que qué tan saludable será realmente por estarle poniendo pañal al bebé cuando estaban las alternativas anteriores, que eran los pañales de tela, ¿verdad? Lo incómodo es, o lo que vamos buscando cada vez más es la practicidad, pero qué tan beneficioso será esa practicidad a largo plazo para nuestra salud, es algo que debemos de pensar. Totalmente, la verdad que sí, qué bien que ahora ya se está mencionando un poco más este tipo de alternativas, ya no es un tema tan tabú, porque también me recuerdo que con la copa menstrual era un tema bien tabú, que a muchos no les gustaba platicar o de repente era desagradable incluso para algunos, pero si esto trae un beneficio al medio ambiente, está bien. Sabemos que tanto el plástico, todo eso, pues contamina muchísimo, se imaginan todo lo que contamina o contaminamos entre pañales para niños y entre toallas sanitarias y tampones, es una cantidad exuberante, así que esperamos que sí, que eso vaya creciendo poco a poco e ir mejorando la cultura respecto a este tema, tal vez desde chiquitos irnos enseñando sobre el uso de estas alternativas. Definitivamente, yo creo que esta generación, no sé si esta o las que vienen van a tener el mayor reto de cuidar más el medio ambiente, porque yo crecí y a mí las toallas sanitarias, me imagino que las niñas también, pero quizás ahora... Eso es lo que te dan en el colegio, te llegan a dar charlas de toallas sanitarias. Quizás ahora, si nosotros queremos convertirnos en mamá, podemos crear o empezar a hacer ese pequeño cambio para inculcarle a mí, si tengo una hija, tal vez no toallas sanitarias, veamos la opción de ocupar una copa, por ejemplo, u otras cosas más, y así ella va a venir heredando esos conocimientos a las futuras generaciones también. Definitivamente, verdad, básico la educación, creo que vamos para el cambio de muchas de las cuestiones o de las costumbres que ya teníamos, verdad, y la ecología, el cuidar nuestro planeta es bien importante, obviamente sin dejar de lado el cuidado de nuestra salud. ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar la información adecuada, buscar la asesoría adecuada para que no tengamos problemas y tengamos buenos resultados, tanto a nivel de salud como a nivel ecológico. Y usted como ginecóloga, doctora, pues ya que se habla del tema, ¿está aprobado, verdad, también? Realmente la copa menstrual está aprobada, la ropa interior que ya viene fabricada realmente para ser utilizada durante el periodo menstrual ya está aprobada, y las compresas también, verdad, lo de las esponjas es algo que no es muy conocido y que no se puede encontrar fácilmente, pero sí, o sea, esto ya está de venta, ¿verdad? Ya están aprobados y sí se pueden utilizar. Lo que recomendamos es la adecuada higiene, el adecuado lavado para que no tengamos problemas de infecciones a futuro. Ok. Yo creo que solo queda de podernos informar, porque seguramente ni nosotras sabemos a veces, ¿verdad? Cuando hablan de las copas menstruales a veces decimos, no sé cómo usarlas, tenemos tantas dudas respecto a eso, pero es lo que se espera, ¿verdad? Que las nuevas generaciones en vez de tener esas charlas de las toallas sanitarias puedan tener una charla acerca de las copas menstruales y nosotros pues aprender por nuestro lado, para eso este internet, ¿verdad? Para poderlo utilizar para cosas buenas. Doctora, ¿cómo se pueden comunicar también con usted todas aquellas personas que quieran aprender más acerca del tema o también pues necesiten tener una ginecóloga que las pueda acompañar? Bueno, muchas gracias. Pueden llamar al 2531-0085-2263-4662 y me pueden encontrar en Instagram como Doctora Lilian Orellana y en Facebook también como Doctora Lilian Orellana. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, doctora, y por ayudarnos a desmentir ciertos mitos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a continuar entonces con más de Hola El Salvador. No nos cambien.